hola cómo están gracias por visitar nuestro canal antes de iniciar con las noticias te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo vídeo deja tus comentarios comparte y dale like es de mucha ayuda para nosotros noticias de venezuela y el mundo es feluzdantes predicciones de mori vidente en cinco años viene algo muy grande que nos sacará el estómago por la boca entérate venezuela va a resurgir se va a librar del dictador nicaragua y estos países también van a renacer igual méxico según mori vidente en un vídeo publicado a través de su canal de youtube aseveró que se aproxima una tragedia muy grande para la religión católica algo muy grande contra el papa y viene una economía muy grande para el mundo tornados a méxicos y eeuu el ser humano se reinventará y a partir de este 13 de mayo vendrán buenos candidatos y nuevos líderes mundiales se avecina una sequía se aproxima la caída de nicolás maduro y venezuela va a resurgir según moni vidente va a resurgir también nicaragua nicaragua se va a librar de la dictadura y méxico va a renacer se aproximan tornados para méxico y los eeuu según moni vidente mori vidente reconocida por sus famosos vídeos a través de el canal de youtube hizo una nueva predicción en la que seguramente dejará anonadados a más de una persona en cinco años supuestamente crearán una pandemia un nuevo virus nos van a sacar el estómago por la boca según moni vidente moni vaticinó ese escenario luego de acabar con las especulaciones de que la pandemia es una mentira inventada por los gobiernos afirmó que el cómic 19 si existe y que también fue creado en un laboratorio de china para la acción bélica aunque después se salió de control después del 13 de mayo la pandemia se empieza a controlar habrá contagios pero no muchos y los contagios van a quedar inmune agregó muy evidente sin embargo manifestó que entre los meses de agosto y septiembre visualiza algo más fuerte todavía y que méxico batallará por otra circunstancia la vacuna de la pandemia va a llegar en septiembre y no más tardar a diciembre noticias de venezuela cambiando de tema cuatro buques de guerra de los eeuu navegan cerca de las costas venezolanas el reporte de la situación marítima resalta en que se avisaron cuatro buques que son de los eeuu navegando en el caribe la información está incluida en un informe elaborado por el grupo de monitoreo a la flota multinacional del comando sur desplegada en el caribe por órdenes del presidente donald trump desde el primero de abril en la avanzada de esos cuatro buques proviene una formación con dos de ellos entre los cuales se sospecha que pueda venir de detroit l7 con otro identificado ellos se sitúan unas 100 millas al sur de jamaica es decir a unas 500 millas de paraguana falcón los otros dos buques llegan a intervalos de 100 millas el último buque es del uss cansa siri lcs 22 en este sentido francia reino unido y países bajos holanda siguen a eeuu en su despliegue por el caribe se supo por fuentes abiertas que el buque de asalto anfibio francés de smudel ha ido ejecutando apoyos con helicópteros en las islas martinica y san martín por lo tanto debe encontrarse en esa región del caribe afirma el informe podría aún estarse un falso positivo para promover una reacción sobre nuestro país en un intento por legitimizar una acción militar expresa el documento de esta manera la fuerza tarde de tarea naval multinacional europea continúa operando con precauciones debido a las medidas preventivas ante la pandemia las operaciones aéreas en el caribe empiezan a intensificarse de hecho este lunes estuvo operando un avión sar 2051 alrededor de martinica así esa intensificación concuerda con la profundización de una crisis militar de los eeuu organizada por la manera de abordar en la pandemia en la marina de esa nación se conoció por fuentes abiertas que dos miembros titulares de la junta de jefe del estado mayor de los eeuu no estuvieron en la reunión con trump por estar supuestamente enfermos por la pandemia se trata del secretario de la marina y el jefe del buró de la guardia nacional finalmente cabría esperar una mayor expresión hacia nuestro país venezuela como consecuencia de la captura de los mercenarios de la operación gedeón alertó el equipo de monitoreo conformado por el vicealmirante luis alfredo torquen sanabria el almirante orlando maniglia y el coronel humberto nieves el régimen de nicolás maduro dejó al embajador de francia sin gas y electricidad el ministro de relaciones exteriores de parís convocó al enviado venezolano para presentar una condena firme ante lo sucedido en caracas el embajador de francia en venezuela denunció que desde el principio del mes de mayo ha sufrido una serie de actos de hostilidad por parte del régimen de nicolás maduro que incluye el corte de los servicios de gas y electricidad en su residencia en caracas de acuerdo con el artículo le monde romain natal enviado francés en el país caribeño aseguró que la calle donde se encuentra su residencia a unos cinco minutos en automóvil de la embajada ha estado rodeada de una extraordinaria presencia de seguridad y para el ingreso y egreso hay que atravesar un filtro de la policía política del chavismo el serín además la electricidad ha permanecido cortada desde el pasado 3 de mayo mientras que el suministro de gas se ha interrumpido en los últimos días y así han permanecido pese a los apagones que son frecuentes en la capital y suelen durar apenas unas pocas horas después de una serie de intercambios sin éxito entre nadar y las autoridades venezolanas el ministerio de relaciones exteriores en país convocó al embajador venezolano al tiempo denunció las violaciones graves de la conversación de viena sobre las relaciones diplomáticas en efecto el artículo 25 de dicha conversación estipula en particular que el estado receptor otorgará todas las facilidades para el desempeño de las funciones de la misión diplomática noticias de venezuela cambiando de tema un trabajador de pdb ha sido angustiado y detenido por la deje sin por criticar las políticas de nicolás maduro un trabajador de la unidad marítima del estado petrolero de venezuela fue arrestado tras criticar a nicolás maduro en una reunión con los líderes de la compañía según una fuente sindical y una persona presente en la reunión edis giro director ejecutivo del sindicato de trabajadores petroleros en venezuela o fu tpb dijo en un comunicado el lunes que bartolo guerra un capitán de remolcador con 24 años de experiencia en pdb marina fue arrestado el viernes por las acusaciones de la dirección general de contrainteligencia militar de jessin exigió su inmediata liberación señaló giro lo único que hizo fue decir la verdad sobre las condiciones infrahumanas en que se están laborando y que está el laboratorio y la corrupción que carcome no sólo a pdb marinas sino a todos los petroleros de venezuela ni pdb san y los ministerios chavistas de información o petróleo dieron respuestas inmediatas a las solicitudes de comentarios noticias de venezuela la asamblea nacional dirigida por el falso opositor luis parra exige el cese de las sanciones y denuncias del robo de citigoc afecta la producción de gasolina en el país la representación parlamentaria del bloque de la patria en la asamblea nacional participó en la sesión de la comisión consultiva para evaluar temas de interés para el pueblo venezolano en medio del combate de la pandemia en este sentido el presidente de la asamblea nacional luis barra destacó cómo afectan las sanciones y el robo de activos en venezuela en el exterior como síntico en la producción de combustible ante la pandemia según los dirigentes de la asamblea nacional en cuestión expresan que vimos al otro sector político juan guaidó y que se creen dueños del país y que son los únicos que no le importa en este momento dar señales de entendimiento porque pareciera que la política de la destrucción es la única política que los acompaña señaló para reafirmó que no volverá a unirse a una unidad hipócrita diputados de extrema derecha golpista según luis parra a una unidad que entre una cúpula piensan que están sentados en una oficina no entienden que el país es mucho más grande de lo que todos los sectores están confrontados por su parte el diputado del bloque parlamentario de la patria william hill informó que se tiene prevista una reactivación del acuerdo de la corporación andina de fomento caff lo que sumaría más de 1200 megabartios del sistema eléctrico a venezuela de igual forma el bloque de la oposición dirigida por luis parra pidió el cese de las sanciones contra el régimen de nicolás maduro las cuales hacen daño en lo que es el tema de electricidad estamos dispuestos a dialogar y a debatir sobre el tema de la caff pero un sector de la oposición reaccionaría no y no han querido aprobar este apoyo lo cual sumaría a más de 1200 megabartios al sistema eléctrico nacional aseveró con la relación a la sesión de la comisión consultiva el diputado de la asamblea nacional en cuestión luis loaiza anunció que se tocaron dos temas la situación eléctrica en el occidente del país y la necesidad de acceder al financiamiento de la corporación andina de fomento para atender las inversiones que se requieren y así atender ese tema parcialmente noticias de venezuela cambiando de noticia aristigueda granco guaidó debe romper con el g4 y liderar una intervención el presidente de gana enrique aristigueda granco envió una carta a juan guaidó donde le insta a liderar una intervención militar ya que la misma no es un error ni tampoco un delito noticias de venezuela aristigueda granco califica de absurdos los empeños del g4 en negociar con el oficialismo supuestas salidas electorales que sólo proporcionan oxígeno a maduro y el llamado proyecto de transición que contempla la inclusión de jerarcas chavistas que han sido cómplices del saqueo y de la destrucción en venezuela en lo que le ha dicho aristigueda a juan guaidó es en el documento que el uso de la fuerza es necesario para la salida del régimen de nicolás maduro para intentar derrocarlo y que no es un error ni tampoco un delito por lo contrario se trata de un deber moral y constitucional según lo consagran en los artículos 333 y 350 de nuestra carta magna ya que maduro es un usurpador títere de los cubanos y además es un reo de la justicia internacional acusado de narcoterrorismo sin embargo la fuerza debe aplicarse mediante los mecanismos que establecen la ley y el derecho internacional es decir recurriendo al tratado interamericano de asistencia recíproca tiar y a la responsabilidad de proteger a los pueblos r2p activando para ello el artículo 187 número 11 de la constitución supongo que sus asesores cometieron el error de conversar con mercenarios en lugar de hablar con el comando sur porque los jefes de los partidos opositores conocidos como el g4 obviamente rechazan una solución de fuerza y apoyan sólo la vía electoral luego de una negociación que hasta ahora ha sido imposible puesto que no está en el ánimo de los usurpadores por eso yo opino que el g4 no debe ser quien condicione su actuación sin perder de vista que además la asamblea nacional tiene sus días contados señor presidente tal como se lo expresé públicamente hace un año el momento de asumir la presidencia de la república es ahora usted debió apartarse del g4 renunciar a su cargo en la asamblea nacional y ejercer plenamente las atribuciones del ejecutivo se lo manifeste entonces y se lo reitero hoy porque es público y notorio que el g4 está infiltrado por el chavismo debido a esta triste circunstancia el g4 se empeña en negociar con el régimen supuestas salidas electorales que sólo proporcionan oxígeno a maduro y también explica su absurdo proyecto de transición el cual contempla la inclusión de jerarcas chavistas que han sido cómplices del saqueo y de la destrucción de venezuela si usted no se independiza del g4 como lo ordena la constitución y como se lo exige el pueblo venezolano usted está dispuesto y seguirá fracasando y jamás podrá lograr el cese de la usurpación y es evidente la continuación de maduro en el poder significa el genocidio de nuestro pueblo y de destrucción total en venezuela tiene razón total maría colina machado cuando afirma que este es el momento para convocar una concertación de fuerzas internacionales para detener la tragedia de venezuela también tiene razón el ex ministro boliviano carlos sánchez quien le propone asumir el liderazgo de una coalición militar internacional estimado presidente no tenga miedo de ejercer el mandato que la constitución le otorga haga uso del reconocimiento internacional que usted posee el cual es un capital político inestimable nombre a un alto mando militar en el exilio que diseñe junto con nuestros aliados internacionales una operación para derrocar a nicolás maduro si lo hace el g4 no tendrá ningún poder sobre usted haga ahora lo correcto dios y la patria se lo premiarán eternamente no y Gracias por ver el video.